Cuando alguien viene y dice, dame algo de la mesa, mayoría no son claros, yo lo personal no lo hago, porque primero que nada la reputación en la que vas a construir es temporal, digo, va a ser temporal, no vas a construir algo así, pero no tiene que ser bajo la mesa, nomás le digo a la gente, yo te lo doy pero encima de la mesa, mejor firmemos un acuerdo de que te lo voy a dar, ¿a qué tanto cuento? Mejor firmemos un acuerdo que yo te lo voy a dar, pero si vamos a ser socios, entonces necesitas decirle que tú eres parte de la sociedad, nada más que quede claro con el vendedor. Y si no, entonces te pago a la hora de la salida una mejor comisión. Pero tiene que ser claro, para que no vaya, yo siempre me pongo a pensar, ¿qué puede haber que me puede afectar el día de mañana si sale a la luz? Y yo lo aprendí creo que de Warren Buffett. Warren Buffett dice, cuando vas a tomar una decisión en la vida, pregúntate si lo que estás haciendo saliera en la primera portada del periódico el día de mañana, ¿cómo te sientes? Hijo de la fregada, eso me mantiene como que ándale. Porque si lo que haces hoy saliera en la portada del primera hoja en el periódico, ¿cómo te sentirías? La cañona, ¿no? No, pues, mejor en la mesa. Pero qué bueno que lo compartas. Y yo lo he hecho, de hecho, las 40 unidades así fueron. Literalmente le pagué el 2% y luego el 10% y luego se le dijo al dueño. Dije, no pasa, no pasa nada, nada más yo quiero que todos sepan, porque al final lo que menos deseo es que vaya a llegar el dueño sintiéndose, mira, todo está nada más que alguien se queje y le hacen la vida uno complicado. No hay necesidad. Cuando todo se puede aliviar con tan simple un hecho de pago más a la salida. ¿Hace sentido? Las veces, incluso hay agentes como Anthony Caustos, uno de cuando lo conocí, una de las veces que apenas andaba conociendo agentes en San Francisco, yo le dije a él bien claro, dije, mi hermano, vamos a hacer algo, échame la mano. Dije, obviamente me refirieron contigo, tú eres el más perrón, el más fregón. Y ojo, cuando conozcan a alguien, cuando van a conocer reciente a alguien, edifíquenlo, elójenlo, llámenle. Oye, me dijeron que eres el más perro del área, es cierto. Y allí te das cuenta si la persona baja, o sea, es sencilla y, no, pues sí, pero pues bueno, qué sé yo, ¿no? O la persona, tú te das cuenta qué tipo de persona es. Yo le llamé a él, me lo recomendó alguien más, me dije, dije, mira, este es el área que me quiero especializar, a mí me han dicho tres personas que tú eres el mejor, el más fregón en todo San Francisco y la verdad, si a mí tres personas me dicen que eso es cierto, es cierto. ¿Es cierto? Y luego me dice, ya, ya, así lleno mi dono, ya, pues sí. Entonces, le costaba aceptarlo, pues. Y hay otros que no, oh, definitivamente. Pero comienzo así para darles comida para el alma de ellos. Y luego le dije, le dije a él, le dije, mira, déjame te digo mi estrategia para comenzar, claro, con una relación que quiero crear de por vida. Le dije, yo compro propiedades directamente con el listado. Entonces, si tú no me la traes, no lo voy a comprar. Digo, si tú no la tienes enlistado, yo no la voy a comprar de ti, pero tranquilo. Antes de que grites, échame la mano. Trato que compre. Te voy a dar cinco mil dólares. O dime cuánto ocupas por echarme la mano. Él mismo dijo cinco mil dólares. Ok, yo te los doy. Si no lo compro a través de ti, yo te doy los cinco mil dólares. Yo te mando un cheque a ti de cinco mil dólares. Porque quiero que me ayudes con todo. Pero el trato que compre. El trato que no compre, pues no pasa nada, no se compró. Y la promesa es que yo te lo voy a traer de regreso a ti y tú me los vas a tener. Entonces, él solito dijo, bueno, si es así y me los das y de verdad me los das, entonces yo te regreso los cinco mil dólares. Te los regreso en la comisión, te cobro menos o te reembolso. Y todo fue en la mesa. Todo fue claro y en la mesa. Entonces, ese nivel de claridad está fregón. ¿Por qué? Porque no dejas nada al aire. No fue cash, no fue todo. Ándame tu W-9, lo vamos a memorializar, un acuerdo simple y listo. Vamos. La razón es porque de esa forma no hay peros. Genuinamente yo sé que él es bueno para vender, pero no enlista muchos tratos que hacen sentido para los inversionistas. Entonces, yo lo quiero en mi esquina como vendedor, pero no como comprador. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!